A continuación, me complace presentar al doctor Alejandro Concha, quien nos presentará el tema Síndrome de Intestino Irritable, Diagnóstico y Tratamiento. El doctor Concha es médico internista y gastroenterólogo, ecoendoscopista y epidemiólogo clínico. Trabaja en la clínica Reina Sofía, Clínica Universitaria Colombia. Es coordinador de clínicas con el residente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y primer vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Bienvenido, doctor Alejandro Concha. Muchas gracias, doctora Pulgar, por su gentil introducción y agradecer a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología por invitarme a este evento tan importante. Quiero presentarles alguna información que muestra solamente el enfoque y cómo vemos nosotros el síndrome de intestino irritable. Esta es mi declaración de conflictos de interés y he tratado de meter algunas preguntas que nos pueden dar información relevante. ¿Cuál es la epidemiología del síndrome de intestino irritable? ¿Cuáles son los modelos fisiopatológicos que nos pueden explicar esta patología? Los avances en su diagnóstico, la diferenciación diagnóstica hasta donde sea posible, los tratamientos nuevos y viejos y unos refurbajes que han aparecido nuevamente y más allá de los medicamentos que tenemos nosotros también. Hipócrates decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino y bueno, nosotros también creemos que casi todas las patologías pasan por acá, pero cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, la historia comienza con ROMA. ROMA es la metodología, la intención que tiene todo el mundo que trabaja en intestino irritable para llevar unos mejores criterios diagnósticos, una evolución muy interesante que ha llegado hasta ROMA 4, ya en preparación de ROMA 5 y se trata de volverlo de la manera más fácil, entendible y aplicable a los pacientes toda la información sobre trastornos intestinales funcionales o trastornos del eje intestino-cerebro. Tenemos que decir que el 10 al 15% de las consultas en el primer nivel de atención corresponden a síndrome de intestino irritable. Eso es muy importante porque de allí el 50% de la información de los pacientes que nos llegan a nosotros tienen esta patología. En Norteamérica más o menos se gastan 1.600 millones de dólares para la atención directa de estos pacientes con unos costos indirectos altísimos que pueden superar de alguna manera mucho del presupuesto en salud de países como el nuestro. De la misma manera, el 5 al 10% de la población mundial puede estar sufriendo de esta patología. Es el más común de los trastornos del eje intestino-cerebro y lo recalco acá porque el eje intestino-cerebro es la nueva forma de denominar este tipo de patologías. En el Reino Unido se utilizan 200 millones de libras esterlinas en el manejo de esta patología y en China los precios son igualmente exorbitantes. Es tan importante esta patología que cuando se hacen evaluaciones sobre el impacto en la calidad de vida de los pacientes, más o menos las personas podrían aceptar perder 10 a 15 años de vida saludable o aceptar un riesgo de muerte súbita de un medicamento si este medicamento los curara de esta enfermedad. Ese es el impacto que tiene esta patología en las personas. Antes de Roma 3 había una prevalencia que rondaba algo más del 15%, nuestro país tenía información que podía llevar a más del 20%, sin embargo la prevalencia en este momento después de Roma 3 puede estar más o menos alrededor del 11%. Bueno, en la sociedad lo más importante es que aumenta los costos directos, aumenta las consultas, las investigaciones inapropiadas, las cirugías innecesarias, aumenta los costos y en el nivel individual y familiar disminuye la calidad de vida, el ingreso por ausencias laborales y la carga para la familia. Pero además de eso trae buenas y posibles beneficios, porque gracias a esto se han empezado a desarrollar nuevas terapias, se aumenta el entendimiento de la patología y las guías de manejo también se han aumentado. Más o menos 200 a 300 personas por cada 100 mil personas al año sufren de esta patología, pero la mitad no buscan la atención, ellos entonces serían más o menos unos 600 o 400 personas por cada 100 mil personas al año. No buscan atención, se van donde el farmacéutico, se van donde el médico tradicional de sus regiones, luego la atención quizá no sea la mejor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir de síndrome de intestino irritable? Bueno, quiero presentarles este modelo fisiopatológico que como yo lo veo, es el modelo que mejor explica esta enfermedad, el modelo del síndrome de intestino irritable posinfeccioso. La información que tenemos y de la que hemos aprendido más en el tiempo reciente es de esta fisiopatología. Puede presentarse después de una infección gastrointestinal aguda y de 11 personas o de 10 personas, 9 se van a recuperar y una va a quedar con dolor, síntomas de síndrome de intestino irritable posinfeccioso. El riesgo relativo de sufrir de esta patología en el siguiente año, haber sufrido esta infección es de 4, o sea es bastante alto, 4 veces más, dependiendo de si es por algún tipo de bacteria, protozovo o virus, pero si va más allá de los 12 meses el tiempo de exposición, bueno terminará siendo un riesgo relativo de más o menos 2. Hay factores de riesgo ya descritos, ser mujer es un factor de riesgo, tener patologías funcionales asociadas como la dispepsia, tener menos de 50 años puede ser un factor protector y la calidad de vida baja que no necesariamente es ser pobre o tener bajos ingresos socioeconómicos, no, es mala salud, pérdida del empleo, otro tipo de cosas que no solamente implican dinero. Esos factores periféricos o centrales, en un ambiente en el que se puede perpetuar el cambio neurológico, termina dando un síndrome de intestino irritable posinfeccioso y esto terminará alterando esa percepción del eje intestino-cerebro que es tan importante y es fundamental en la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, acá presentamos nuestro modelo fisiopatológico. Primero, en el lado izquierdo de su pantalla tienen una infección aguda, una gastroenteritis aguda que induce disbiosis asociada a una mala absorción de sales biliares. Esta infección aguda aumenta la permeabilidad y hace que puedan pasar células, gérmenes, antígenos, algunas sustancias que puedan inducir una inflamación aguda y produce los cambios asociados a esto. Eso pasa con el modelo fisiopatológico de la infección aguda, pero si usted a eso le suma que tenga predisposición genética, que la enteritis haya sido muy severa, que sea mujer o que tenga factores psicológicos estresantes, puede llevar a que esa infección aguda se perpetúe y termine produciendo una inflamación crónica de bajo grado, con presencia de las alteraciones en las terminales nerviosas que hacen que se perciba de manera diferente si usted, por ejemplo, tiene ansiedad o depresión y empieza la alteración cíclica del intestino cerebro. Este artículo reciente, muy interesante, nos hace ver cómo no solamente las infecciones son importantes, algunos cambios mutacionales también se presentan asociados y si usted tiene esa predisposición genética, le pone una infección, además de eso, alimentos que puedan alterar la sensación y la motilidad gastrointestinal, con alteraciones también en la percepción o trastornos afectivos suyos, el paciente puede presentarse con un síndrome de intestino irritable que terminará dando esa inflamación crónica de bajo grado y que terminará además siendo perpetuado por la disbiosis y la mala absorción de sales biliares. ¿Qué es importante en síndrome de intestino irritable en la atención? Bueno, este es un momento muy importante para decirles, el síndrome de intestino irritable no es una patología de descarte, no es una patología para hacer 50 mil exámenes y de ahí hacer el diagnóstico, es una patología con criterios establecidos, utilice los criterios de ROMA 4, haga un diagnóstico, haga las pruebas que sean necesarias, pida colonoscopia cuando usted lo requiera, aconseje, reasegure sobre la patología, sobre la poca prevalencia de complicaciones asociadas, inicie un tratamiento tempranamente, hombre por favor no se queden solamente dando consejería dietética a los pacientes, hay que darles tratamiento, estas personas están enfermas, necesitan recibir tratamiento y en lo posible cuando se requiera, por alteración de la calidad de vida, haga evaluaciones psicológicas. Si quitamos esas columnas, se cae la calidad en la atención de síndrome de intestino irritable. Los trastornos intestinales funcionales, como los determinó inicialmente ROMA 4 y que ahora llamamos trastornos del eje intestino-cerebro, tienen tres ejes fundamentales del diagnóstico, la presencia sí o sí en síndrome de intestino irritable de dolor abdominal, la percepción de distensión abdominal o la verdadera distensión, que llamamos distensión o bloating, la alteración en el hábito intestinal, estas tres son el eje sobre el cual va el síndrome de intestino irritable. Y este cuadro es muy interesante, porque cuando tenemos alteraciones en el eje intestino-cerebro, quizá lo primero que debemos definir es si este paciente tiene dolor o no. Si este paciente tiene dolor, usted está en el terreno del síndrome de intestino irritable, está en el terreno donde la patología se comporta como dolor. Si usted no tiene dolor, pero tiene alteración en la textura o en la consistencia de las heces, si son más duras, usted tendrá un estreñimiento crónico, si son diarréicas, pues tendrá una diarrea funcional. Luego, el eje o la diferencia en el manejo del síndrome de intestino irritable es que el diagnóstico vaya acompañado con la presencia de dolor. También unos criterios de cronicidad, de actividad y de frecuencia que deben tenerse en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Quiero decirles con esto solamente resumido en algo, no hay síndrome de intestino irritable de dos semanas. Luego, si usted tiene alteraciones, diarrea, dolor abdominal, piensa en otro tipo de cosas, no como un intestino irritable en ese momento. Hay objetivos terapéuticos, cada vez tenemos más objetivos terapéuticos, no solamente se trata de modular el dolor, tenemos cómo intervenir en la microbiota, tenemos cómo intervenir en la función de barrera, en la activación inmune, en la secreción, en la motilidad, en la sensibilidad visceral. Luego, no hay manera de que nosotros le digamos a los pacientes que no hay tratamiento para ellos. Cuando llegamos acá, nosotros tenemos que decir que estamos acá porque nos hemos parado en los hombres de gigantes que construyeron un trabajo previamente. Y es el momento de reconocer el trabajo que han hecho los profesores Alvarado, Otero, el doctor Zavac, cuando decidieron hacer estas guías de práctica clínica. Estas guías, para nosotros, fueron la piedra angular de nuestro trabajo. Y estamos complacidos de decirles que hace apenas unos minutos se ha lanzado la guía de práctica clínica una actualización de estas recomendaciones que los invito a consultar en la página de la Asociación Colombiana de Gastro en los próximos días cuando estará disponible. Tenemos cómo tratarla en Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social nos ha avalado después de análisis la mayoría de las guías. Empecemos con la primera intervención, la dieta. ¿Cuándo es necesaria hacer la restricción? Bueno, la dieta sobre la que más se ha estudiado es la dieta baja en FODMAP. Es una dieta para evitar los gases. La dieta baja en FODMAP es baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Reducen los síntomas en los pacientes con intestino irritable, pero afectan negativamente la flora además. ¿Cuándo son buenos? Bueno, en las primeras cuatro semanas son muy útiles. Entonces, disminuyen la distensión abdominal, disminuyen el dolor abdominal. Luego, esta dieta podría ser el primer enfoque de tratamiento. Dieta baja en ciertos alimentos que pueden producir más síntomas. Ha venido en boga de muchas personas la utilización de dietas libres de gluten. En esta diapositiva lo único que quiere decir es que sí es importante en intestino irritable siempre y cuando usted tenga anticuerpos antitransglutaminasa o antigliadínicos positivos. Luego, usted necesita casi que la cuota inicial de una enfermedad celíaca para que sí le funcione. Luego, no recomendamos y no hay buena información acerca de utilizar dietas libres de gluten en intestino irritable. Este es el algoritmo de tratamiento con el que trabajamos aún. Vamos a tratar de revisar cada uno de los medicamentos que podemos utilizar. La rifaximina, un antibiótico de amplio espectro con casi nula absorción sistémica, con trabajos pivotales que permitieron definir que siempre que se utilizaba en síndrome de intestino irritable con diarrea había mejoría de los síntomas, mejoría de la consistencia y luego es un medicamento que nos ha cambiado la forma de manejarlo. Bueno, también es bueno decirlo que tiene algunos momentos de reganancia en los síntomas. Luego, la rifaximina quizá pueda necesitar algunos ciclos nuevamente, pero con un tratamiento adecuado puede tener usted tranquilidad de que en los siguientes tres meses o doce semanas va a estar bien. La aloperamida para la diarrea es un renacido, hace muy poco volvió a estar otra vez en la farmacopea de todos. Nosotros la utilizamos, es quizá el único antidiarréico que está autorizado en el país y que está en nuestras guías. Necesitamos utilizarlo para pacientes que tienen síntomas como coayudancia de los síntomas, mejoran la consistencia de las heces, las flatulencias, pero no mejoran el dolor. Luego, es parte solamente para manejo de la diarrea. Los antidepresivos tricíclicos, importantes, nosotros los llamamos neuromoduladores. Hay que tener claro eso porque mucha gente piensa que un antidepresivo tricíclico solamente es igual a decirle que está con problemas mentales. No, es un neuromodulador, modula la percepción, la sensación y por eso nosotros lo seguimos utilizando. Los antidepresivos tricíclicos además tienen un beneficio que es la presencia de un efecto adverso que es el estreñimiento. Entonces, si nos puede dar un poquito de estreñimiento en el uso de este medicamento, pues va a mejorar la diarrea y quizá va a mejorar también el dolor. Bueno, en estreñimiento como presentación, el polietilenglicol, en esta gráfica ustedes se dan cuenta cómo mejora los movimientos intestinales, pero no mejora el dolor. Luego, es muy bueno para producir la deposición, pero no controla globalmente los síntomas. De la misma manera, hay secretagogos como el lubiprostone, análogo de canales de cloro. Este medicamento ha demostrado que mejora el dolor, mejora los movimientos intestinales espontáneos. Tiene buena evidencia en la utilización del intestino irritable además. Los antiespasmódicos, creo que es el eje del tratamiento. El eje del tratamiento en esto es que si el problema es dolor, pues si se lo controlamos va a estar mejor. No todos son buenos, no todos funcionan. Este forest plot nos muestra cómo sí funcionan en general, pero no todos tienen un buen efecto. Vemos acá el buen efecto del otilonio, vemos que la meberina puede estar funcionando también, pero es importante entender que los antiespasmódicos no todos son los que funcionan. Por ejemplo, Yoshina no es un antiespasmódico que funcione bien allí, pero bueno, acá en este país tenemos en ocasiones necesidad de utilizarlo. Como les he dicho, los neuromoduladores tenemos diferentes posibilidades de uso. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen importantes utilidades para nosotros. Luego, es importante también aprender y perderles el miedo para su utilización. Algunos estudios nuevos han mostrado otro tipo de neuromoduladores y analgésicos. Sin embargo, cuando estamos en esto, el siguiente punto es pensar en proquinéticos, proquinéticos como el prucalopride que han demostrado que mejora los movimientos intestinales. No así mejora todo el dolor, pero es un medicamento que tenemos en nuestro armamentario terapéutico. Recientemente, un medicamento que había sido retirado por algunas complicaciones cardiovasculares cardiovasculares se ha reintroducido en Estados Unidos. Es el Tegacerot, utilizado para el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, con un perfil de seguridad que nos permita utilizarlo. Luego, es quizá el medicamento de los que nos va a volver a cambiar el manejo. Hay otros secretagogos como el Inaclotidio, un análogo del GMP cíclico. Este secretagogo ha demostrado mejoría en el dolor, mejoría en la distensión abdominal y en los movimientos intestinales espontáneos. Ya habíamos mencionado algo del uviprostone también, que es quizá el único que tenemos disponible en nuestro país en este momento y persiste su efecto después de larga evaluación. También mejoran la consistencia de las heces, la severidad del estreñimiento, el esfuerzo de fecatoria. Cuando se hacen evaluaciones en red de metanálisis, tratando de darle un puesto a todos, cuál sería el que mejor se comporta. Estamos hablando de que el Inaclotide, el Tenapanor y el Uviprostone tendrían los primeros puestos para esto. En cuanto a la presencia de gas intestinal, hemos utilizado mucho rifaximina. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en los dos primeros estudios presentados acá, la ganancia terapéutica es mucho menor porque es dado en pacientes a los que se le ha comprobado además por pruebas de aliento que tienen síndrome sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado y sería donde el uso está más indicado en algunos pacientes con bloating como presentación gas intestinal. En cuanto a los antireceptor 3 de la serotonina, bueno, los pacientes que tienen dolor y alteraciones en la consistencia por diarrea, alocetrón, ramocetrón, eluxadolina y rifaximina tienen efecto, siendo quizá el alocetrón el que ha mostrado más efecto. Lamentablemente son medicamentos que no tenemos siempre en nuestro medio. Esta tabla de liga nos muestra como el alocetrón quizá sea el medicamento que podría ganar de manera más fácil la competencia por cuál sería el mejor. Esto no lo puede decir por los lados, los metanálisis en red, pero tener en cuenta que en nuestro medio tendríamos de todos estos que hemos mencionado solamente la rifaximina, luego es una buena opción también utilizarla. Los probióticos, nos falta evidencia total sobre esto, lo único que podemos decir de los probióticos es que necesitamos que sean cepa específico para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, para los síntomas, para la diarrea. Luego no todos los probióticos deberían utilizarse acá, sino que podrían funcionar exclusivamente algunos probióticos con mejores características, algunos streptococos. Y la información que tenemos de estos metanálisis también nos lo apoya con números necesarios a tratar buenos. Sin embargo, no son trabajos tan poderosos que nos permitan hacer una inferencia o una recomendación absolutamente clara sobre esto. No hay ninguna utilidad en el famoso trasplante de materia fecal en intestino irritable, o sea, no es una necesidad para tratarlo. Y en cuanto a medicina alternativa, bueno, hay diferente información que ha venido creciendo. Lamentablemente la calidad de estos metanálisis sobre medicina alternativa es bastante pobre, con heterogeneidades bastante altas, que hace que uno dude de los resultados. Pero si se lograra homogenizar, si las cosas lograran hacerse, digamos, dentro de protocolos mucho más claros, quizá podríamos tener alguna información, pero en este momento no está disponible para recomendarla. Y incluso ellos están avanzando en la China sobre cómo compararlo con medicamentos y en algunos trabajos ha mostrado buen rendimiento. Bueno, finalmente esta sería como las líneas de tratamiento. Tenemos una primera línea. Si usted tiene estreñimiento, la primera línea sería laxantes y fibra soluble. Si usted tiene dolor, serían antiespasmódicos y aceite de menta piperita. Si usted tiene diarrea, el tratamiento de primera línea sería la operamida y antiespasmódicos. La segunda línea iría con antidepresivos tricíclicos, antagonistas del receptor 3D de la serotonina, rifaximina, eluxadolina. Y si usted tiene estreñimiento, la lubiprostone, linaclotide, plecanatide, tenapanor. Y en el dolor, los antidepresivos tricíclicos y la pregabalina. Los invito de verdad a consultar nuestra página, a encontrar nuestra guía y nuestros algoritmos de manejo. Y les agradezco mucho la atención, no sin antes decirles que es una patología de verdad, que necesitamos calidad en la atención del intestino irritable, que menos es más en el diagnóstico y más en confianza, que hay un importante crecimiento en la terapéutica de todo tipo y necesitamos ampliar el foco diagnóstico diferencial en algunos casos difíciles. Muchas gracias por su atención.